Soy Valentina Rondón, del grado 11A del municipio de El Dorado. Soy este año bachiller, pues soy una de las 36 personas que se gradúan en mi curso. Yo hace poco entré a trabajar, después de lo de la pandemia. Pues ha sido difícil el trabajo, porque yo no sé mucho de pastelería, pero ahí poco a poco se viene aprendiendo y es bueno aprender todo un poquito. O sea, a mí literal no me gusta nada de eso, pero pues yo sé que hay que aprender muchas cosas en la vida. Mi sueño siempre ha sido ser alcaldesa de El Dorado. Les decía, se lo digo, siempre me ha gustado eso desde muy pequeñita. Siempre he tenido esa meta clara, ha sido como un proyecto que desde pequeña he tenido. Yo este año me había lanzado la personería, pero pues por cosas de la vida no se pudo, por lo de la pandemia. Pero pues yo digo que si usted tiene la intención y la fe de hacer las cosas, uno la hace.